El próximo miércoles 7 de junio es la fecha en la que podrían definirse los términos de referencia que darían paso al proceso de licitación del servicio de comidas en el comedor universitario. Así se ha dado a conocer este día tras una reunión sostenida entre autoridades universitarias, quienes han conocido sobre los avances de dicho proyecto. Efectivamente ya hoy estamos casi en la penúltima reunión para definir los términos de referencia de la licitación del servicio de comidas en el comedor del Alma Mater. Nosotros esperamos que esta licitación, estos términos ya están listos para la próxima semana y ya poderlos publicar al final de la semana o comienzo de la próxima. Lo que se pretende es tener ya la empresa que va a dar el servicio asignada y seleccionada cuando se inaugure el comedor universitario, que la pretensión es que sea el septiembre de este año. Y es que las pretensiones en la UNAM es inaugurar el megacomedor universitario en el mes de septiembre, momento en el que según autoridades de la Alma Mater, debe estar asignada la empresa que prestará dicho servicio. La rectora de la UNA, Julieta Castellanos, destacó que entre los principales objetivos del proyecto está el garantizar alimentos nutritivos de calidad e inocuidad, sin dejar a un lado el hecho de que será una comida subsidiada, donde los universitarios pagarán valores módicos por alimentos con parámetros nutricionales adecuados. Eso es parte del plan, que sea una comida subsidiada, una comida nutritiva, una comida con garantía de calidad e inocuidad, tanto en los alimentos que se van a usar para prepararlos, como en el manejo de las personas que van a operar. Entonces, en ese sentido, este pliego de especificaciones tiene que ser bastante completo, muy amplio y muy claro. El megacomedor universitario estará ubicado en el edificio 1847, el cual aún está en construcción, y el mismo beneficiará a miles de estudiantes y empleados de la máxima casa de estudios del país. Laura Noelia Díaz, UTV.